El gobierno parroquial de Sinaí desarrolló el taller de coctelería y mixología básica con aguardiente de caña, con una duración de 15 horas, dirigido a emprendedores y productores de caña de azúcar. Bueno, desde el GAT Parroquial ha habido la intención de optimizar el aguardiente de caña que se produce en la zona para incluirlo en el tema de la coctelería, de la mixología. Eso ha permitido que algunos emprendimientos, microemprendimientos que hay en la parroquia, generen esta necesidad de capacitación. Entonces, se elaboró una pequeña malla curricular muy básica para poder generar técnicas en los mismos y puedan mejorar sus microemprendimientos. Nosotros creemos que el boom del gobierno local y de esos espacios locales es fortalecer el conocimiento de la ciudadanía, de nuestra gente. En ese sentido, nosotros estamos trabajando con todos, con todos los emprendedores, con todas las personas. Después de este taller vendrán otros talleres de gastronomía. Claro que hemos tenido antes talleres de elaboración de chanquín con los adultos mayores, de panadería con el Cefas. Pues creemos que el conocimiento nos hace grandes. Podemos emprender de dos espacios. Y sobre todo porque en el sector rural tenemos, como le digo, la materia prima. Tenemos nosotros el café, el aguardiente, la yuca, la papachina, de los cuales se pueden hacer harinas. Y se pueden realizar productos ya elaborados, comestibles, que pueden expenderse. En este taller teórico y práctico, los participantes aprendieron a realizar varios cocteles. Desde un mojito, una piña colada, una cuba libre y hasta un orgasmo. Todo con productos de la zona y como base, por supuesto, el aguardiente producido en Sinaí. El taller de coctelería me ha parecido muy entretenido y divertido. Un curso muy dinámico, muy agradable. ¿Qué parece que se utiliza como base prima el aguardiente, que es producido acá en Sinaí? Me parece una idea muy genial, ya que igual a ciertas otras bebidas, que podría sustituir, como el vodka y otras así. Ahora estos emprendedores se encuentran listos para poner en práctica lo aprendido. Y sobre todo, darle el valor agregado al aguardiente. Antes sí hemos recibido cursos de coctelería, pero con licores y con tragos que son netamente fuera, ¿verdad? Obviamente porque son ya cócteles que se han venido dando con esos licores. Pero cabe recalcar que ahora el agradecimiento es porque estamos innovando, se podría decir. Estamos acogiendo esos mismos cócteles, pero con el aguardiente, un producto que es netamente propio de nosotros. Y dándole un plus agregado tanto a todos los productores, tanto del aguardiente, como también a los que nosotros expendemos de forma... ¿Artesonal? Exactamente, de forma artesanal. En esa parte puede ser de una forma ya más elaborada y ética también a las personas. Los cursos de capacitación han permitido el desarrollo de los emprendedores en diversas áreas, mejorando su productividad y generando fuentes económicas para sus familias. Informó Robinson Rodríguez. Lacoste. Música 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 Gracias por ver el video.